¡Buenos días mi gente! ¡Bienvenidos de nuevo a su canal Lima Rondín! Esta vez nos encontramos aquí en la plena de paquetes en la Sedema. ¡Acompáñenme! ¡Buenos días! 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 al espacio, esperando el sacudón, cinco puntos de contacto, ya cumplí con la misión, porque soy paracaidista, lo mejor de mi nación, llevo alas en el pecho, y las porto con honor, pues para poder portarlas, yo salte desde un avión, y le grito a todo el mundo, voy del cielo a la misión, voy del cielo a la misión, el celeste azul del cielo, que acompaña a los valientes, el rugir de los aviones, acelera corazones, con los negros bien temprados, con los negros bien temprados, van en busca de su suerte, que los lleve a la victoria, va enfrentarse con la muerte, kilómetro 5, vamos a arreglatarnos un poco, siempre en una carrera, hay que rehidratarnos, así tengamos sed o no, para evitar que nos deshidratemos, porque una vez que ya nos deshidratamos, ya valimos en la carrera. ¡Gracias! 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 Las bajadas son para disfrutarse, y las subidas son para hacerse uno grande. ¡Gracias! 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 Las bajadas son para hacerse uno grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!